Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Cristian Vázquez y los saludo desde la emblemática Ciudad de México. Y aquí, en esta esquina, a las afueras de este Oxxo, haga de cuenta usted que se reúnen miles de personas aquí a hacer fila. ¿Pero usted a qué cree? Señores y señores, aquí a mis espaldas se encuentra este puestecito vendiendo unos deliciosos esquites con tuétano. ¿Gusta un esquite? ¿Con tuétano? ¿Con pollo? ¿Con tocino? ¿Con quién le gusta? Pase por favor. Aquí, pásale, pásale, todavía hay. Mi estimado Francisco, para empezar, el aroma está increíble. Oye, pero platícanos, estos esquites, ¿de qué y de qué tienes? Porque veo diferentes ollas. El día de hoy contamos con el esquite de pollo, camarón, que es el de en medio, y el tradicional de nosotros, que es el de tuétano. Es nada más esto, no lo puedo creer. Oye, platícale, por favor, a las personas. ¿A qué horas abren? ¿A qué horas cierran? ¿Los días que trabajan? Sí, trabajamos de martes a sábado a partir de las 5 de la tarde. Aproximadamente hasta las 10, 10 y media de la noche. ¿Los días? De martes a sábado. Oye, mi estimado, ¿cuántos años ya vendiendo aquí? 43 años. 43 años. Estamos hablando de tus papás, tus abuelos. Así es. Ay, Dios, pues vamos con el tradi, ¿no? Con el tradicional. Tuetanito. Unos esquites con tuetanito, señoras y señores. Ay, ay, ay. Mira nomás, mira nomás. Chéquenle bien, chequen bien el tuétano, ¿eh? Ay, ay, ay. Padre santísimo. Mira nomás. Puras vitaminas. Mira nomás. Otro limoncito. ¿Listo? Mira nomás. Ay, ay, ay. Muchísimas gracias, mi estimado. Vean esto, papá. ¿Cuánto cuesta este, por ejemplo? Eh, medio 45, litro 90. Pues en el nombre sea de Dios. Yo ya no sé ni por dónde empezar. Mira nomás. Ay, ay, ay. No, no, está enchiloso. Está caliente. Es que se sabe, miren. Se sabe la grasita del tuétano. Aquí agarré el tuétano, papá. Aquí agarré el tuétano, miren. Ahí está el tuétanito. Mayonesa, sal, limón. Miren cuánto hago mi trabajo. Es de camaróncito, miren nomás. ¿Camarón seco? No, fresco. Es fresco. Con pulpito. Sí, joven, para qué. Para que amarre. Juan, joven, tenemos, le voy a usar el perico. Ave María purísima, ¿qué es eso? Esto aquí se conoce perico. Es la patita de riesgo, joven. ¿Es la patita? Sí, mire. No es cierto. Se llama perico, joven. Madre mía. ¿Y esto cuánto cuesta? Así vale 50, joven. Y esta es la chicleta. Ve nada más eso. Esta vale 100 pesos. Y va chilito, limón y sal, joven, cuando guste. Chilito, limón y sal. Ya lo saben, amigos y amigas. Si usted quiere un periquito, écheselo aquí con mis amigos, ¿verdad? Sí o no. No, mi estimado, tú ya te ganaste el cielo. ¿No bueno? No, buenísimo. Para todos los que somos amantes del tuétano, papá. Ay, ay, ay. Es que no has probado estos deliciosos esquites con tuétano. Desgraciadamente, nomás aquí en la ciudad. ¿Dónde estamos? Dile. Estamos ubicados en Xola y Eje Central, Colonia Narvache. Afuera del Oxxo. Ya me volví a quemar la boca. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Diana. Oye, Diana, ¿desde qué hora estén haciendo fila? Como 20 minutos. ¿Unos 20 minutos, más o menos? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes viniendo? Bastantes meses, yo creo. ¿Ah, sí? Dos, tres. Mi estimada, ¿cuál recomiendas? Tocino. ¿El de tocino? El de tocino está muy bueno. Ese es el buenazo. Sí. Mi estimada, ¿y usted cuál es su nombre? Adriana. Mi estimada Adriana, ¿de cuál va a llevar? De tuétano. ¿El de tuétano? ¿Es el que recomienda a usted? Honestamente, nunca los he probado. ¿Cómo que nunca los ha probado? Ya somos dos, mi estimada. Yo tampoco los voy probando. Déjame decirte que está delicioso lo que le sigue. ¿Te gusta el tuétano? Ah, pues te va a encantar, mi estimada. Te va a encantar, de verdad. Mi estimado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te agradezco muchísimo que nos hayas dado la oportunidad de dar a conocer a todo el mundo estos deliciosos esquites. Cuando usted venga a la Ciudad de México, tiene que venir a probar estos deliciosos esquites porque le aseguro que si no los prueba es como no haber venido a la Ciudad de México. Yo me despido de todas y todos ustedes. Yo soy Cristian Vázquez desde la Ciudad de México, en el corazón del garnacherío, señoras y señores. Déjame un comentario, ayúdame a compartir este video para que más personas se enteren de las delicias culinarias que tenemos aquí en México para ofrecerle a todo el mundo. Ayúdame a compartirlo, déjame un comentario, un like. Yo soy Cristian Vázquez y espero verte en el próximo video. Oye, está buenísimo. Pues échame otro vasito de una vez, pues ya estamos. ¿Con todo? Pues con todo, menos miedo.